Así Y nos ponemos románticos Cumbia, 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 cumbia Música de altura Ay, yo no quiero verte contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego te olvidarás Un día me amas, luego te olvidarás No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Y la manito, la manito, la manito, la manito arriba A través de sus pantallas llega Agrupación Maltagracia Con más altura de puro Perú Para el mundo entero ¡Vamos! ¡Vamos! Música de fondo Ay, ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo ¿Un día qué? Un día me amas, luego te olvidarás Un día me amas, luego te olvidarás No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Y por eso Vienes, vienes y te vas 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 No, mi amor Y que siga, y que siga La cumbia, cumbia, cumbia Al estilo único y original De agrupación, como dice, como dice ¡Qué rico esta gracia! Sí, mi amor Te falta sufrir, te falta llorar Te falta aprender A querer y amar A quien va todo por fin Nadie te enseñó que en el amor El que paga un traición Se queda solo y sin amor Sin amor Ayer me juraste Y también dirás Pero como siempre Eran mentiras Yo por ti Te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Vas a llorar Vas a llorar No te perdonaré No volveré De atrás Porque jamás vas a cambiar Tarde vas a comprender Que no es un juego El amor El que paga contra el sol Y solo dice Se quedará Y esto sigue sonando Y se viene, se viene, se viene La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Porque llegó, llegó, llegó ¡Qué rico! ¡Alta gracia! Y aquí está nuevamente Derrochando Con la Cumbia Vichera Te saluda Tus amigos De Agrupación Altagracia Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Cuando digas que te vas Y que no regresarás Cuando me dejes llorando Por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida Si encontré felicidad ¡Qué casita! ¡Cómo te hace! Cuando digas que te marchas Todo, todo acabará Nunca, 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 vida mía A mi lado volverás No sabrás si te muero ¿Por qué no regresarás? Porque como yo te quise Nunca nadie te quedará Nunca, 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 nunca Cumbia Vichera Cumbia Vichera Y te lo dice La única Es Agrupación Altagracia ¡Qué rico suena! Cuando digas que te vas Y que no regresarás Y que no regresarás Cuando me dejes llorando Por tu ausencia y soledad ¡Ay! No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida Si encontré felicidad Cuando digas que te marchas Todo, todo acabará Nunca, nunca, vida mía A mi lado volverás No sabrás si te muero ¿Por qué no regresarás? Porque como yo te quise Nunca, nunca, nada te quedará Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca ¡Ay, sí! Aquí estoy Música Diario Música Di Puno, Puno, Puno Perigrú Para el mundo entero ¡Ay! 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 Solo éxitos Te lo dice, te lo dice ¡Ay! 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 Oye, amigo Quiero pedirte un consejo Pues perdí Pues perdí A la mujer que más quiero No supe valorar Lo que ella me quería Y ahora yo Subro todos los días Oye, amigo ¿Qué consejo me das? Porque yo Porque yo No la puedo olvidar ¿Sabes por qué? Porque la quiero Porque la amo Y esta mujer que alegría me da La necesito Es parte mía Amigo mío Amigo mío ¿Qué consejo me das? Porque la quiero Porque la amo Y esta mujer que alegría me da La necesito Es parte mía Amigo mío ¿Qué consejo me das? Oh… Oh, oh… Oh… Y aquí está En la percusión El Pulvo Magic Y te lo dice Así… Oye, amigo No hay mejor consejo Que el que se da otro mismo Cándatelo Oye amigo, este consejo te doy Búscala y ven pedirle perdón Esa mujer es la que te ama y te quiere Y también está sufriendo por ti ¿Sabes por qué? Porque te quiere, porque te ama Eres el dueño de su corazón Necesita, ella te adora Oye amigo, quítame por favor Porque te quiere, que te ama Eres el dueño de su corazón Te necesita, ella es su vida Amigo mío, este consejo te doy Y seguimos avanzando, 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 avanzando La única y original Altagracia 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 Y ahora vamos a recordar Cuando tú, cuando tú te fuiste con él Malida, mentirosa y embustera Altagracia te lo dice Así Cumbia Y música Tertura Porque dura Y perdura Un amor prestado 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 No quiero tener Yo quiero que seas Solo un día, no más No juegues con fuego Te puedes quemar Y si tú no me quieres Anda, vete No más Tú te burlaste De mi corazón Agarás Ya verás Y tus mariposas Se te gusta volar De flor en flor Y una vez Y esa noche Tú te fuiste con él Y esa noche Me acostaste con él Y el momento sé cansar de ti Ya no quiero volverte a ver Y esa noche Tú te fuiste con él Y esa noche Me acostaste con él Y el momento sé cansar de ti Ya no quiero volverte a ver Y si lo piensas No das La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta ¡Ay! 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 Y esto es Cumbia Para que lo bailes y lo disfrutes Música de altura A través de tu pantalla Escucha Suena Suena rico Díselo Un amor prestado 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 Lo quiero tener Yo quiero que seas Solo mía No más No más No más No juegues con fuego Te puedes quemar Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Anda, vete No más ¿Por qué? Tú te burlaste De mi corazón Te pagarás Mira, ya verás Eres mariposa Te gusta volar De flor a flor Y una vez Y esa noche Tú te fuiste con él Y esa noche Me acostaste con él Ya muy pronto Sé cansar de ti Ya no quiero volverte a ver Y esa noche Tú te fuiste con él Y esa noche Me acostaste con él Ya muy pronto Sé cansar de ti Ya no quiero volverte a ver Baila la cumbia Con agrupación, alta gracia De Puno, de Puno, de Puno, Perú Para ti, para mí Está bien parada ¿Y qué? ¿Y qué? Tiene mucha plata Ay, cómo me gusta Esa guacha La cumbia no le cabe Dice que somos grasa Pero a mí me gusta ¿Qué cosa? Esa guacha Y la vuelta, la vuelta, la vuelta En casita, en casita De ese chita Baila, baila, baila Y seguimos En el área Díselo No te quiero por tu oro Entonces No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tenés Tu camión en casa No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tenés ¡Aquí en el corazón! Y suena, suena Y suena, suena Y suena, suena Alta gracia Ay, qué rico, papá Mamá, aprende la grabadora ¡Ay, ay, ay!